Horóscopo de Piscis para hoy, 17 de noviembre. La suerte te sonríe en todos los asuntos que tengan que ver con el dinero Piscis. Tendrás que hacer frente a algunos gastos, procura prevenirlos de algún modo. Las cosas en el trabajo te salen como habías planeado, es una buena época. Controla la impaciencia característica de tu signo que esta semana se acentúa. Si te pones a escuchar a todos cada cual tiene una idea de cómo debes actuar. No pierdas la calma, si tienes serenidad los malos entendidos quedarán aclarados. En asuntos de amor tendrás noticias de una persona que hace tiempo no veías y que está buscándote. Cuida más tus horas de sueño, descansa más y mejor para sentirte bien. Lo que aprendas en estos días te será de mucha utilidad para un futuro próximo. Te encuentras muy bien, con energías renovadas y ganas de hacer cosas. Vas a empezar el día con fuerza y buen humor, procura terminarlo igual. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas. Gracias. Gracias.